...de películas que les vamos a poner, que no son muchas. Bueno, yo como también he cometido el pecado de intentar hacer una adaptación del Quijote, pues me siento también aludido por una cosa que siempre termina mal, como las aventuras del Quijote, que es intentar adaptarlo, inadaptable, como es el Quijote. Pero fíjense que es una cosa que les ha ocurrido a muchísimos directores y productores de cine y actores desde el principio, incluso cuando el cine era mudo, ya tuvieron la tentación de acercarse al personaje de Don Quijote. La novela de Cervantes es la novela, o el personaje por lo menos, que más veces se ha llevado al cine. Bueno, o sea, más que todo Shakespeare junto, por ejemplo, pues me está Don Quijote en la pantalla. Yo muchas veces me he preguntado que, aparte de la calidad de la novela, que podría ser atractiva para un director, para un guionista, para alguien que quiere contar una historia en la pantalla, pero qué más, qué pasaba, qué pasaba más de más en el caso de la novela Cervantina para que atrayera tanto a los directores de cine. Y yo creo que es algo que no suele salir en los muchísimos libros que se escriben sobre Cervantes de Don Quijote y que es el gran hallazgo, seguramente, el éxito de la novela. La novela fue un éxito, fue un bestseller para su época desde el principio. Pero fíjense ustedes que fue un bestseller incluso para la gente que no sabía leer, o sea, que enseguida se prendaron del personaje. No solo no todo el mundo podía leer, seguramente la novela se leía muchas veces en familia, en altavoz o en las ventas en altavoz. Tampoco era así que hubiera todo el mundo comprarse entonces un libro. Pero, sin embargo, el atractivo de algo, de algo que estaba dentro de la novela, llevaba a que desde el principio fue un éxito no solo literario, sino mucho más de la literatura. Yo pienso que el éxito de la novela, como en tantas otras novelas, está en el personaje. Desde luego, para los directores de cine lo que les atrajo fue el personaje, porque ya les digo que las primeras versiones que se hicieron eran de cine mudo, o sea, que el personaje aquel no hablaba, ni siquiera tenía sobretítulos o títulos, porque eran muy breves y además la gente tampoco entonces sabía muy bien tan rápidamente los títulos. O sea, que yo pienso que uno de los ganchos que siempre tuvo la novela respecto al público fue el personaje, lo que llamamos, o lo que podemos llamar, la invención del personaje. En lenguaje moderno diríamos que fue un éxito de diseño, o sea, que aquel hombre, Cervantes, supo diseñar un personaje muy visual. Entonces, lo visual, naturalmente, no estaba en la imagen, sino lo visual estaba en la literatura, que, desde luego, tiene una capacidad de invención mucho mayor que la de propia imagen. Fíjese que hay algunos personajes de la literatura que también han sido un éxito de diseño y que los conocemos, sobre todo, por cómo son visualmente, desde Caperucita a Drácula. Son unas invenciones que hicieron que el personaje se saliera de la novela y todo el mundo, cuando hay una chica con una capa roja y una capucha, que sabe que es Caperucita, o Drácula, por tener dos extremos del tiempo narrativo, de los cuentos de hadas a la literatura más moderna de terror, pero cuando hay un personaje con una capa y unos colmillos, se sabe que es Drácula. Hay otros personajes que también son muy potentes, que vienen de la Biblia, como Moisés. La imagen de Moisés también se sale del libro, puede casi más que el libro, y los que no han leído el libro, sin embargo, pueden hablar de un personaje como es Don Quijote porque conocen el diseño. Hay otros personajes de la literatura, de grandes obras literarias, que son mucho más borrosos. Por decir, por ejemplo, Leopold Blum de Ulises. Pues nadie sabe exactamente cómo es Leopold Blum. ¿Cómo es Madame Bovary? Pues me detrás a ver. Pero, sin embargo, hubo otros autores, que evidentemente conservantes, que tuvieron, desde luego, un acierto total a la hora de lo que es la invención del personaje. En el cine, no se crean ustedes que por ser cine pasa lo mismo. O sea, es difícil a veces diseñar un personaje. O sea, un personaje como Charlo, el personaje de Chaplin, pues, bueno, requirió un esfuerzo por parte de su autor. Cuando quiso inventarse el personaje del vagabundo, hurgó allí por el vestuario y se le ocurrió una cosa curiosa, que es una chaqueta más estrecha de lo normal, unos pantalones más anchos que lo normal, vestirte de desarrapado, pero, sin embargo, ponerle un bombín, un bombín. Entonces, la gente que iba tan desarrapado llevaba una gorra, pero no un bombín. O sea, que hizo un contraste, ¿no? Un contraste entre algo más burgués, como es un bombín y un bastón, y un personaje que llevaba casi los zapatos destrozados, ¿no? Y don Quijote, tanto, digo, Cervantes, tanto tiempo antes, tanto tiempo este, también hizo un invento que estaba basado en los contrastes, ¿no? Un hombre huesudo que llevaba una lanza antigua, pero que iba coronado con una vacía de barbero, pues, evidentemente, también era un diseño muy atractivo para los que leían o los que oían hablar la novela. Es curioso que una cosa que ahora vemos tan clara, sin embargo, siempre que se habla del Quijote, no se hable de que uno de los atractivos de la novela, de la literatura, que es lo más importante, sin embargo, está en la visualización de ese personaje, ¿no? Que, evidentemente, fue un hallazgo. Y, evidentemente, cuando se lleva o se intenta llevar la novela al cine, pues, es mucho más importante el poso literario, el lenguaje. Como decía antes, Soledad, una de las cosas que, evidentemente, en su época era atractivo del libro, es que el libro era muy gracioso, pero como se llamaba Soledad antes, a ella, por ejemplo, y a nosotros, ya no nos parece tan gracioso que apaleen a un señor mayor, cada poco tiempo, y que les salten las muelas. Pero una de las cosas que tenía de gracioso, era el lenguaje. El lenguaje que a un lector moderno, sobre todo cuando eras niño y te obligaban a leer el Quijote, pues, tampoco tú no le veías mucho la gracia al lenguaje, porque uno de los resortes de la gracia de la novela está que Don Quijote hablaba en un lenguaje muy antiguo, ya entonces, en la época que se publicó el Quijote, ya no se decía fermoso, ni fermosura, ni fecho, se decía hermosura, se decía hecho, pero él hablaba en un lenguaje antiguo, y sin embargo, Sancho y los demás hablaban el lenguaje contemporáneo, el lenguaje moderno de la época. Y curiosamente, en el cine, por lo menos cuando hemos intentado, en mi caso, llevar al cine la novela, que siempre es un fracaso como la propia, porque siempre te puede la novela, pero es curioso que el cine sí puede a veces resucitar lo que un lector no ha besado, ya pierde, sobre todo cuando eras niño y te obligaban a leer, un lector no ha besado no coge tanto en la novela cuando la lee ahora, que es el contraste, una vez más, el contraste del lenguaje entre lo que habla Don Quijote y lo que hablan los demás. Pero, sin embargo, el cine sí se puede, porque tú puedes hacer que Don Quijote diga todas aquellas cosas de la razón, de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que de esa manera no se puede dar vuestra fermosura, y sin embargo, los otros actores hablen un lenguaje más llano, o sea, que se puede, de alguna manera, recuperar lo que era el contraste y que está en una de las bases del diseño del personaje. Cuando se hace una adaptación de una novela tan importante, yo les puedo asegurar, como los intentos que hemos hecho varios o tantas gentes al acercarse a la novela y llevarla al cine, que uno de los problemas que hay, quizá el problema decisivo, cuando llevas una novela como El Quijote, o como Ana Karenina, o como Adán Boavarí, que hemos dicho antes, está no tanto en cómo se hace, porque al fin y al cabo, la literatura y el cine tienen estrategias narrativas parecidas, una serie de sucesos que te distraigan y te emocionen, y que terminen, de alguna manera, que dé sentido a todo el relato. O sea, que las estrategias narrativas tampoco son tan diferentes. El gran problema de adaptar una novela conocida, famosa y enorme como es El Quijote, está en qué se coge, qué se mete en la película y qué se deja, porque siempre que dejas algo, pues te cargas una parte de la novela. Eso, y una cosa que ahora veremos, lo que lo voy a enseñar a continuación, que es la elección del actor. Lo que es cómo habla uno y cómo habla otro, yo por lo menos me llevé a una sorpresa muy agradable cuando fue Cela el que hizo los guiones, pero cuando lo intentamos hacer, una sorpresa muy agradable es que, a pesar de que El Quijote es una cosa tan importante y literariamente, digamos, tan... no sé, con todo el peso que tiene la historia de la literatura y nuestra historia española, sin embargo, aquel hombre, Cervantes, había sido autor teatral y tenía muy buen oído para el diálogo. O sea, que los diálogos no eran tan difíciles de adaptar para un actor porque se decían bien. No pasa así con muchas novelas modernas, no se adaptan tan bien como una novela tan antigua como El Quijote. El Quijote tiene mucho sentido del cine. Aunque no lo parezca, es mucho más difícil adaptar a Javier Marías, por decir algo. Pero aquel hombre, en lo que es el diálogo, lo manejaba estupendamente. Sin embargo, había un... lo que chocamos todos es la elección, aparte de eso que le digo, que se coge y que se deja de una novela famosa, es la elección del actor. Bueno, el actor es decisivo porque como la novela es, sobre todo, al llevar al cine un personaje o dos personajes, como es Don Quijote y Sancho, pues evidentemente el gran problema siempre es qué actor es capaz de hacer un personaje de esa valía y de la importancia que tiene en la novela. Yo les he traído a ustedes aquí unos ejemplos que duran unos 20 minutos de distintas películas que son distintas maneras de acercarse a Don Quijote. El Quijote, siempre le digo a la gente, a mis sobrinos y cosas así, que siempre les da mucho respeto empezar la novela, que la novela se puede empezar por cualquier sitio, porque la novela tiene muchas puertas y puede uno abrir al azar y entra y se lo pasa tan ricamente con el Quijote. Pero los directores de cine, evidentemente, pues lo que les pasa es lo mismo y es que cada uno ha tenido su punto de vista distinto sobre la novela, como van ustedes a ver dentro de cinco minutos. El Quijote es un actor. Empiezo con mi propia adaptación. Lo que les voy a enseñar es un poco la evolución de Don Quijote a lo largo de la novela. El segundo, lo primero que les enseño es el Quijote que yo hice para televisión con Fernando Rey, que evidentemente fue un buen actor para hacer Don Quijote. Luego lo que sigue es es un Quijote que hizo Escaparro que tiene una cosa curiosa. Nosotros vamos a ver solo lo que es la película, pero era un Quijote multidisciplinar porque lo hizo para la televisión, lo hizo para el teatro y lo hizo para el cine. O sea, que lo que ustedes ven lo hizo antes en teatro, luego se pasó a televisión y tuvo muchísimas versiones. Lo pasaron en el festival más importante de teatro en Francia, lo pasaron luego en Roma, se estrenó en Nueva York y unas veces ponían la película y otras ponían el... Aquí lo hizo Flotaz, el teatro con Flotaz hacía de Quijote y Juan Echanove hacía del Quijote. Pero es un Quijote multidisciplinar y aquí vemos solo la parte del cine. Luego, como saben ustedes, se han hecho Quijotes también musicales. Está el hombre de la mancha que hizo un buen director, como era Artur Giller, que lo hace Peter O'Toole, como Don Quijote y Sofía Loren que hace de Dulcinea. Una de las cosas que nos preguntan siempre los directores cuando vamos a hacer el Quijote es, bueno, muy bien, ¿quién hace de Don Quijote? Ah, fulano, tal. ¿Y quién hace de Dulcinea? Y siempre tienes que contestar lo mismo. Dulcinea no sale en la novela. Pero eso lo lleva muy mal. Cuando lo cuentas a alguien, lo lleva muy mal. Pero ¿cómo no va a salir Dulcinea? Y tienen un poco de razón porque, claro, Dulcinea no sale en la trama. No sale. Bueno, en la primera parte. No aparece. No aparece en la novela. Pero se la evoca tantas veces que la gente tiene un poco de razón. Dice, pero ¿cómo no va a salir en una película Dulcinea? Porque la tiene, porque al sueño y al cabo son imágenes mentales y tan fuerte como el Quijote pues tienes la imagen Dulcinea aunque Cervantes no la saque, entre comillas, no la saque en la novela en la primera parte. Bueno, pues aquí yo no, pero Arturo Giles sí y saca a Sofía Loren, nada menos que a Sofía Loren como Dulcinea. Hay luego un musical que hizo un director también importante y que se lo traigo para mostrarles a ustedes que con el Quijote se puede hacer un poco lo que se quiera. Las canciones eran de Michel Leigh y hay una canción que es un mundo imaginario o algo así que canta Prácido Domingo y canta mucha gente y que es lo que ha quedado de esa versión. Luego, entre los Quijotes españoles tenemos a Don Quijote de la Mancha que hizo Rafael Gil que yo vi muy de pequeño y me quedé absolutamente prendado. Luego lo vi muchos años más tarde y me pareció demasiado académico pero es uno de los Quijotes canónicos digamos en español en nuestro repertorio y que tiene un buen ahí pienso que el actor sí fue un acierto que era Rafael Ribelles que era un actor de teatro y le verán ustedes lo poco que le van a ver verán que sí que evidentemente era demasiado teatral porque era sobre todo un actor de teatro. Hoy resulta un Quijote el Rafael Gil que es del año 47 en España se hizo se hizo haciendo un esfuerzo yo lo vi muy de pequeño se hizo haciendo un esfuerzo de producción pero hoy resulta un poco un poco engolado hoy casi se busca un Quijote un poco más más libre con nuevas interpretaciones Tenemos más Quijotes como saben ustedes la novela es muy popular en Rusia y aunque Paco Rico siempre dice que es popular pero que es una novela para niños en Rusia pero bueno es popular el Quijote de Grigori con Sirsef que es un Quijote muy digno que hizo de actor hizo Nikolai Cherkasov que ya era una persona mayor entonces y que había hecho Iván el Terrible con Eze Stein y era un actor bueno muy reverenciado en Rusia para hacer el personaje pues evidentemente también más importante de la literatura pues lo hizo el actor más importante en aquel momento le sigue un pequeño fragmento de Honor de Caballería que es de un director español que es Albert Serra que ya verán ustedes que lo poco que sale que es absolutamente libre en su interpretación no tiene nada que ver con el Quijote de Cervantes pero sí con el espíritu es un Quijote que habla Don Quijote habla en un catalán perfecto y deambulan por un bosque y no pasa más que deambulan por un bosque y ya hablan es una versión muy heterodoxa luego les voy a mostrar el Quijote de Peter Jade que es un Quijote hecho por un buen director que es la típica producción de Hollywood sin demasiada tendencia pero en fin lo han hecho en Hollywood y luego hay un trozo que a mí me parece mucho más interesante que es el célebre Quijote nunca ha terminado el Quijote en el cine yo creo que tiene una especie de maldición porque nunca se termina de redondear lo que quieres hacer el Quijote de Orson Welles que empezó en el año 55 y en el año 55 y en el año 85 todavía no lo había terminado rodaba a trozos rodaba por aquí rodaba por allá la película se le iba de las manos se moría el actor empezó con Misha Auer que tenía mucha pinta de Don Quijote con Akita Mirov que nacía de Sancho que era un Sancho estupendo pero se murió y luego lo hizo con un actor estupendo Francisco Reiguera Francisco Reiguera es la pocas veces que el director tiene la suerte de encontrar un actor que pareciendo a Don Quijote porque es muy chupado es además buen actor cosa que no ocurre siempre entonces Francisco Reiguera también se murió entonces pues siguió con otros con otros con otros con otros con otros con otros directores haciendo un Quijote imposible un Quijote imposible de terminar imposible de montar Ricardo Jesús Franco quiso hacer un montaje que no le ha gustado nunca a nadie con trozos de ese Quijote pero sería digamos como la literatura al final vence como al final destroza cualquier intento que hace el cine por acercarse quizás sea una maldición por querer hacer el Quijote en el cine pero si lo que queda de Orson Welles que quedan muchísimos trozos perdidos Welles iba a veces a buscar lo que había hecho en Italia pero no lo encontraba luego venía venía a España las cosas no pegaban entre sí una especie de relato imposible pero sin embargo lo que sí ha quedado y si ustedes ven trozos ha quedado una excelente reflexión sobre España o sea que lo que sí ha quedado no es en Quijote pero sí paisajes españoles aunque algunos están rodados en México por actores mexicanos pero sí es una especie de España imposible en una película imposible Godard también se atrevió con el Quijote es una película muy poco conocida que se llama tiene un extraño nombre se llama Alemania año año cero nueve cero hace referencia un poco a la película de Reserlini que era Alemania año cero y este ha hecho un invento que es Alemania año cero nueve cero que era quiere decir el año en que lo rodaba que era de 1990 y no sé si ustedes conocen Alphaville la película de Godard que es un referente cinéfilo que lo hacía Edi Constantin el personaje de Lemmy Caution bueno pues aquí que era un detective pues aquí sale Lemmy Caution haciendo un poco de Don Quijote Edi Constantin hay un Quijote quizá que a todos de niños los niños de mi edad cuando éramos pequeños nos fascinó que es el Don Quijote de Pabst de Pabst de Pabst que era un Don Quijote también imposible porque lo empezó era un Quijote antinazi era un Quijote que lo empezó de una manera pero para poder terminarlo tuvo que convertirlo en un musical o sea que Don Quijote canta lo canta un bajo muy importante en la época que era Sealeapín que había cantado el Quijote en ópera de Massenet y el Quijote de Pabst siempre ha pasado la historia se lo voy a enseñar a ustedes porque tuvo la ocasión de que Don Quijote cuando va a luchar contra los molinos hay un aspa de molino que coge a Don Quijote y le hace dar volteretas en el aire en mi recuerdo en mi recuerdo Don Quijote cantaba mientras iba dando vueltas pero es un recuerdo equivocado porque cuando lo he visto ya no canta y termina es muy curioso porque Pabst Pabst lo intentó de todas maneras es un Quijote como el de Wells un Quijote sin terminar que lo montó varias veces pero los libros entre los libros que echan en la hoguera el cura y el barbero está el propio el propio Quijote ¿no? lo echan lo echan a la hoguera y queman el Quijote porque Pabst un poco lo que quería recordar era la quema de los libros nazis y pensaba que eso era una metáfora ¿no? Se hizo un Quijote en México que hizo Fernando Ferran Gómez que al que muy amigo mío y que académico de esta casa y que yo quise que hiciera también conmigo el Quijote pero él siempre decía que ya había hecho el Quijote mexicano y que no se le volviera a ocurrir a hacer otro Quijote entre otras cosas a Fernando Ferran Gómez lo que pasaba es que detestaba los caballos pero no es que no subirse ya el caballo sino que es que solo acercarse un caballo le asustaba decía que aquello no podía ser entonces el Quijote que esa parte no se lo voy a enseñar pero él que no montaba ni en bicicleta cuando cuando se pone la visera y se la baja ya tiene un doble y el Quijote el caballo ya hace toda clase de cosas pero en fin evidentemente se nota que no es él y es un Quijote también muy libre donde sale Dulcinea pero está hecho es casi más importante el caso del Quijote el Quijote de Gabaldón mexicano es más importante Sancho sale más veces Sancho que Don Quijote porque en este caso el Sancho lo hacía Cantinflas y entonces era mucho más y termino con el Quijote que yo hice con Juan Luis Galeardo de Don Quijote que es un poco lo que ha contado también Soledad a Puertolas porque es quizá una de las cosas más atractivas yo creo que yo si hice la primera parte era poder llegar a la segunda parte y hacer lo que les voy a enseñar a ustedes que es cuando el momento maravilloso en que Don Quijote le dicen que existe otro Quijote que no es él que es el Quijote de Avellaneda y él dice pero cómo va a haber otro Quijote si Don Quijote soy yo y él se arroga el ser un personaje real siendo también un personaje de ficción y entonces le hace todo lo que tenga que hacer para destruir el recuerdo del Quijote de Avellaneda evidentemente Cervantes entre otras cosas inventó la metaliteratura y mucho antes que Borges y que tantos otros y bueno pues ese momento maravilloso es el que a mí desde luego me llevó a intentar a ser derrotado también porque la novela siempre te derrota siempre queda ahí y tú siempre lo que haces es un intento de acercarte cinematográficamente por lo menos al personaje así que cuando queráis soltáis un poco os dura unos 20 minutos son unos de muchos sitios unos mejor que otros si quieren si quieren ustedes hacer alguna observación todavía tenemos 10 minutos que podemos mientras estaba viendo el Quijote el Quijote de la URSS no sé si ustedes algunos lo habrán visto otros no es muy curioso porque ellos hicieron con SINSEF hizo una cosa que nosotros no podríamos hacer nunca y es que alteró el orden de el orden de los capítulos y terminaba con los molinos porque claro el sentido del espectáculo mandaba lo más bonito para terminar el Quijote seguramente son los molinos un director español nunca podría hacer eso y además también les cuento que la película la primera película que hacían en la Unión Soviética con subcolor con los colores los colores con un técnicolor soviético y además en Cine Mascope entonces todo eso se había preparado para hacer la película una película sobre Stalin que iba a hacer el propio director con SINSEF pero como llegó Khrushchev y empezó a desestalinizar entonces dijeron ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hacemos con el subcolor? ¿qué hacemos con las lentes de Cine Mascope? porque está todo preparado para hacer una película importante y dijeron ah pues el Quijote ya que no tenemos a Stalin pues tenemos a Don Quijote que también es muy propio para el Cine Mascope y entonces es una película que a mí siempre me gustó fue la primera película soviética que llegó a España después de la guerra llegó a los años ya casi en los años 60 y fue una película permitida aunque venía de la Rusia soviética y es muy curioso porque por ejemplo el tratamiento el tratamiento a los duques y todo eso es un tratamiento un poco estilo como todos el estilo greco pero además muy marxista o sea muy de reivindicación de clase pero no quedaba mal de todo en la historia a pesar de que estaba alterado el orden de los capítulos y todo claro lo que más conoce a la gente siempre es el episodio de los molinos por eso muchas veces si no hay molinos no hay Quijote y es curioso porque cuando yo me enfrente a la propia capítulo de los molinos yo les aseguro que es un poco difícil primero porque claro cuando Cervantes inventó aquel capítulo no sabía que nadie le iba a llevar al cine y es realmente muy difícil que alguien me invista unas aspas de molino porque no están a la altura están más altas de lo normal incluso para un caballero andante pero bueno siempre me acuerdo que el producto y además es un capítulo muy pequeño y no vamos corto pero sin embargo ha quedado como un emblema pero no siempre se corresponden los emblemas visuales con la importancia literaria del capítulo que no es de los más importantes pero sin embargo es el más visual mi productor siempre decía tú Manolo hazlo bien hasta los molinos porque más de los molinos nadie ha leído nada o sea que no bueno estas son las cosas que pasan que pasan con los con los quijotes como ven ustedes se presta un poco se presta para todos también es verdad por eso bueno yo no he preparado esto lo ha preparado un historiador del cine que es Carlos Fernández Heredero antes se me ha olvidado decírselo que yo no soy el autor de la elección de los de los se calcula que hay unas entre una película y otra que hay casi mil versiones entre televisión y no televisión hay un quijote porno hay casi unas mil versiones entonces este que es un historiador del cine Fernández Heredero ha preparado esto pero no no soy yo el que lo prepara pero como ven ustedes y por eso era por lo que hemos hecho este acto como ven ustedes la gran atracción para el cine es el personaje mientras que seguramente en otras novelas pues es todo ello la historia a sí misma aquí lo gran atractivo el gran atractivo incluso cuando en la época muda lo que atrajo siempre fue el gran seguramente el gran la gran atracción también de la gente que no leía al quijote era el personaje el diseño del personaje y además el contraste entre un un personaje pues no sé como era don Quijote y el de Sancho incluso visualmente o sea que fue un hallazgo aparte de un gran hallazgo literario fue un hallazgo visual y por eso seguramente desde el principio ya le digo que han hecho muchas versiones de Shakespeare obviamente pero han hecho más todavía todo el conjunto de adaptaciones que han hecho de Shakespeare que han sido muchas no es tan largo como el del personaje digamos cuando quisimos hacer la serie de televisión quisimos acercarnos más al libro y hacer más por lo menos tanto el libro como el personaje pero eso al final es imposible porque lo bueno del libro es leerlo y es ver la trabazón de los párrafos el encarnadamiento de los pensamientos y de la sintaxis de Cervantes y eso no se puede hacer en el cine podemos hacer el personaje ¿tienen ustedes alguna observación que hacer antes de que no lo vayamos? ¿Sí? si Cervantes estudiase el libro si hubiera la oportunidad de ver una de estas películas ¿cuál crees que estaría orgulloso? ¿sería orgulloso? Pues habría pensado lo mismo que pensaba con el Quijote y a mí no me han pagado por esto seguro que lo primero que pensaba porque realmente después de hacer un éxito como no había derecho de autor entonces el gran drama de Cervantes siempre fue que tenía éxito pero no le pagaban Cervantes llegó tarde a todo por eso seguramente estaba tan cerca fue un hombre que mientras López de Vega tenía éxito y Góngora tenía aunque no fuera un éxito comercial como el del teatro también él era un poeta ya mayor cuando los demás eran escritores de éxito y a él el Quijote le llegó muy tarde le llegó muy tarde cuando ya su vida estaba prácticamente acabada y es lo mismo que me decía Fernando Rey cuando hicimos cuando hicimos la serie lo curioso porque cuando íbamos a rodar el plenaraje popular era Alfredo Landa no él y él siempre decía es que a mí cuando yo empecé con Muñuel empecé muy tarde todo me llega tarde y luego él tuvo mucho éxito popular con esta serie porque fue una serie que vieron siete millones de espectadores de telespectadores y siempre me decía Manolo a mí todo me llega tarde pues también a Cervantes le llegaba tarde las cosas ¿alguna observación más? ¿no? pues nada pues muchas gracias hasta la próxima aplausos 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 Gracias.